En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Valeria tiene apenas siete años. Su sueño es llegar a ser grande para ayudar a otros niños que lo necesiten. Ella, igual que otros pequeños, vive y recibe ayuda en la Casa de la Asociación Mexicana para Ayuda de Niños con Cáncer, en Morelia. Enfermera. Psicóloga. Psicóloga. A cuatro años de iniciar su batalla contra la leucemia linfoblástica, Valeria anhela ir a la escuela y jugar con sus amiguitos. Se juego en un castillo. ¿Dónde está el castillo? Allá afuera. En el columpio. Para Isabel Carranza, madre de Valeria, el proceso ha sido difícil, pero su entusiasta hija se convirtió en el motor de su vida. Pues no tenía fuerzas, pero ella fue la que me dio fuerzas, porque ella es muy fuerte, más fuerte que yo. El tratamiento médico que recibe la menor en el Hospital Infantil de Morelia implica grandes esfuerzos también para Isabel, su madre, y para sus tres hermanitos. Nos tenemos que quedar acá, tenemos que dejar a los demás niños en otro lado encargados. Ella igual se pone triste cuando viene. El apoyo de su familia ha sido fundamental en el proceso de Valeria. Sus hermanos igual, pues tratan de ver de que ella lleve la enfermedad de una forma más así, más ligera. El esfuerzo es aún mayor porque para Isabel Carranza, esta es la segunda vez que debe luchar por la vida de uno de sus hijos. Valeria se encuentra a la espera de iniciar un nuevo tratamiento, mientras tanto recibe los mejores en casa a Manc. Ella tuvo un daño en el sistema central nervioso y la llevamos a México y allá la vio un radiólogo y le van a hacer radiaciones, pero aquí todavía el doctor no me ha dicho cuándo se van a hacer. Mientras espera que Valeria recobre la salud, Isabel Carranza sobrelleva las complicaciones, los trabajos y los días difíciles. Y pues ella, ella es muy positiva. Ella dice que pronto se va a curar y que no nos preocupemos. El Hospital Infantil de Morelia, Eva Zámano, atiende en promedio 80 casos al año de padecimientos como el que Valeria enfrenta estoicamente. Con información de Fátima Paz, informa Cuasar TV.